Música Sí, pues efectivamente es un día típico, pero bueno, desde el ayuntamiento hemos querido que los niños no pierdan esa ilusión y sus magistrados de los Reyes, pues nos ofrecieron lógicamente el poder venir también a Cácero de Ayud para que todos los niños pudieran ser partícipes de este día y pues bueno, nos hemos traído al recinto ferial, estamos teniendo afluencia de niños importante de forma muy escalonada, con las medidas de seguridad que esta pandemia requiere y bueno, dando esa ilusión que los niños quieran Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido hacer un recorrido por el interior del recinto para que tengan una entrada con una distancia de seguridad, recordando las distancias de seguridad de los metros que entran de forma escalonada, haciendo un recorrido hasta llegar a los Reyes y una vez lleguen allí, se vuelven a salir por la señalización que se ha puesto visitan las carrozas de sus Reyes Magos y salen por otro día Pues ya les he pedido un libro de Inac y ir a la mano de 20 Pues bueno, la verdad que este año ha sido un poco bastante raro pero bueno, a los chicos les ha hecho bastante ilusión y la verdad que se han comportado bastante bien Exactamente, se ha cumplido todo como se esperaba Los niños han estado muy contentos y la verdad es que todo con la seguridad que hay que tener Ya tienen los Reyes Magos, ya tienen los Reyes Magos, Caminito de Belén Olé, olé, Holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve